No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Me difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo perdería con mi vida Para que no sufriera Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Me difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida Para que no sufriera Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Te extraño Y te近o Y te extraño Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en ti Reconozco, te extraño Ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Reconozco Te extraño Que sin aceptar que tú ya no eres mía Que sin aceptar que tú ya no eres mía Desde tu corazón Esta canción va dedicada a esa persona Que quieres, te extrañas Y que te cuida todos los días Porque esa persona está en el cielo En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esta casa Y mis amigos la quieren quemar ¿Por qué? Y me dicen que si vivo ahí El recuerdo te extraño Que va a matar En el jardín Que noche tras noche Ella era la luz Y mis amigos la quieren quemar Y mi corazón se la llevó Y mi corazón se la llevó Y mi corazón se la llevó En el jardín No veo faltas y va Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre Me esperaré En el cielo por siempre Es verdad Enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera No fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Y olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes Esperándote a mi lado Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Que quererte Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Con mí, no vales nada. Pero ya no puedo más, voy a gritar lo fuerte que no se va a la fe, no te puedo olvidar. Y es que ya no puedo más, quiero gritar lo fuerte, ya no lo puedo negar. Mi corazón te quiere. Mi corazón te quiere. Y es que ya no puedo más, quiero gritar lo fuerte, ya no lo puedo negar. Mi corazón te quiere. Mi corazón te quiere. Cuando me miras con esa sonrisa, mezcla de niña traviesa y mujer atrapida. Cuando me miras con esa sonrisa. Mezcla de niña traviesa y mujer atrapida. Cuando se asomen tus ojos y se brilla extraño, mientras que con esa risa te muerdes los labios. Niña y mujer, déjate querer. Cuando me besas y después te alejas, me haces levantar el vuelo y después me frenas. Cuando suspiras. Cuando suspiras quedito justo bajo mi oído. No sé si a ti te divierte jugar conmigo. Niña y mujer, déjate querer. Mujer. 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 Mira de niña y mujer, déjate 구�a y pie de corte. Mi corazón te quiere. ser, enredado por toda tu piel y no te escapes, mezcla de niña y mujer Cuando me besas y después te alejas, me haces levantar el buen el oído Y después me frenas, oh no, cuando suspiras querido justo bajo mi oído No sé si a ti te divierte jugar conmigo, niña y mujer, déjate querer Mujer, tu sonrisa me tiera en tus pies, tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer? Para poderte tener en mis brazos al amanecer Enredado por toda tu piel y no te escapes, mezcla de niña y mujer Si te enamoré de tu piel y no te escapes, me haces levantar el buen el oído No sé si a ti te enamoré de tu piel y no te escapes, me haces levantar el buen el oído No sé si a ti te enamoré de tu piel y no te escapes, me haces levantar el buen el oído No sé si a ti te enamoré de tu piel y no te escapes, me haces levantar el buen el oído No sé si a ti te enamoré de tu piel y no te escapes, me haces levantar el buen el oído No sé si a ti te enamoré de tu piel y no te escapes, me haces levantar el buen el oído Esa ilusión que está acabando contigo por dentro Vete por otro camino y busca otro amor que te haga olvidar, que te haga feliz Ya no llores corazón, ya no sufras y borra su amor Ya no pienses más ya no que puede dañarte más este dolor Ya no llores corazón, ya no llores corazón, ya no es el destino para ti Olvida ese gran amor, arráncalo para siempre de ti No puedes seguir así, no puedes seguir así, no sufras más No sufras más, el tiempo, tú lo verás, te hará olvidar Esa tristeza que llevas tan dentro de ti, otra amor la va a borrar Ya no llores corazón, ya no sufras y borra su amor Ya no pienses más ya no que puede dañarte más este dolor Ya no llores corazón, ya no llores corazón, ya no llores corazón, ella no es el destino para ti Olvida ese gran amor, arráncalo para siempre de ti No llores corazón, ya no llores probablemente, sea de sol, la 때 Ya no llores corazón, ya no llores槍 para siempre de ti No llores corazón, ya no llores corazón, ya no llores para siempre de ti Todos dicen que ella es mala Todos dicen que es infiel Que no tiene sentimientos Y que no sabe querer Les pregunte algún motivo Por el cual debo creer Y un silencio me responde Que es mentira Que ella nunca ha sido infiel Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado Eso ha sido por maldad El error que ha cometido Buen amor a usted de mí Si el amar es un pecado Solo Dios nos juzgará ¿Por qué la gente es tan cruel al ver un cariño sincero Y trata de destruir este amor verdadero? Si saben que me quiere Si saben que me quiere Si saben que la quiero Desde entonces comprendí Que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado Eso ha sido por maldad El error que ha cometido Fue enamorarse de mí Si el amar es un pecado Solo Dios nos juzgará ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces? Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Y tantas veces Diciendo cariño Jorabas conmigo Y yo sin saber Y quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte No sabes bien Que no podía Pero tú Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Tantas veces Tantas veces Diciendo cariño Tantas veces Y yo sin saber Y yo sin saber Y yo sin saber Quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor Tantas veces Vete con él Vete con él y no vuelvas más, y no vuelvas más, y no vuelvas más. Vete con él 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 y no vuelvas más. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielos, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un lindón, campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Y te volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me marcaré Vuela, paloma Vuela Si te dijera que por ti doy mi vida Que me responderías Si supieras que siempre me estremece tu voz angelical Si me muriera de amor Con un beso tú me revivirías Si tan solo tú me correspondieras Que yo no daría Te podría decir tantas cosas que no tienen sentido Contarte más de mil cosas que no tienen valor Pero prefiero decirte mejor Pero prefiero decirte mejor lo que siento Y que mejor que lo escuches de mi corazón No, 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 no Si te dijera que por ti doy mi vida Que me responderías Si supieras que siempre me estremece tu voz angelical Si me muriera de amor Si me muriera de amor Con un beso tú me revivirías Si tan solo tú me correspondieras Que yo no daría Eres tan dulce y tan tierna Eres una reina Eres todo y mucho más De lo que me imaginé Pero no sé qué pienses De lo que te digo Yo solo sé que eres tú Mi gran obsesión Si te dijera que por ti doy mi vida ¿A qué me responderías? ¿A qué me responderías? Si te dijera que por ti doy mi vida Si te dijera que por ti doy mi vida ¿A qué me responderías? Si te dijera que por ti doy mi vida Si te dijera que por ti doy mi vida Si te dijera que por ti doy mi vida Mi castigo 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 Porque ya, ya no estás más conmigo, porque tú, tu amor, me bendices, y tú llenas mujer, todo desde mi ser, que solo vive por ti, espérate. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Quién me ha robado tu amor? Mientras que yo en mi desilusión me estoy muriendo de amor. Mientras que yo en mi desilusión Mientras que yo en mi desilusión No, no, no En una casa vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella Va a mandar En el jardín veo su cara Entro a la casa Y con su voz Quiero su puto una tía Y mi corazón se parte en dos Enamorado veo un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre Me esperará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y que me dicen que te pasas Que te marchas en mi vida Es la única salida Y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no quiere Y que tengo que olvidar Qué fácil es hablar así Qué fácil es pensar por mí Qué fácil es hablar así Qué fácil para qué va a partir Con el corazón en la mano Y que me va a partir Y que me voy a estar Con el corazón en la mano Perdóname, no lo leí en tus ojos cuando me veía. Perdóname, era imposible presentir, no pude valenciar, eras tan seria para hablar. Imagínate enamorada, no era lógico, palabras. ¿Qué no iba a pensar de ti y qué no iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos, ahora voy a desquitar todo ese amor que lo tuvimos escondidos. ¿Qué no iba a pensar de ti y qué no iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino. Ahora voy a darte un beso y prometer que no te parte mi cariño. Ahora voy a darte un beso y prometer que no te parte mi cariño. Si no dijeras que lo había pensado, que estaba escrito y siempre lo esperé. Desearías en la poesía y la melodía que siempre soñé. Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y en el acardecer. Me sellé a mí mucho tiempo y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó. Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma Como un flordeón y mil plagas, que así va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú, como canto en la madrugada Como lágrima logrogramada, como un posible en mi piel Llegaste tú La que con su risa quebra mi razón En mil pedazos La que con su voz me llama al corazón Enamorado La que me ha robado el alma a consumir Amor sincero Yo que vivo abrazado a su piel Cuando la quiero Y no sé niña sin placer de dormir Y es con ella que quiero despertar Como me acostumbraba a llevarla junto a mí Eres tú, mi amor El sueño que no hay que despertar Eres tú, mi amor La flor que yo quisiera robar Eres tú, mi amor Las ganas que no se han de acabar Las caricias que me hicieron quedar Enamorado Enamorado Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa A mi vida regresa Nuevamente el amor Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Tu sonrisa transparente Ha robado mis sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Y tú siempre serás mi pequeño amor Ya para Diego Gibral Encenirse tú, la llámame de mi fuego Naufragando entre caricias Un mar adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y Tus palos Mi enamoración Se quebró mi voz Como un duende solitario Ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor Como vuelo de palomas Como el viento y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor De esos que no tienen nombre Es el día y ayer es la noche Mi pequeño amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Nananana Y tú y yo Volvemos a Nananana Nacer Igual Que ayer Los dos Nananana Y con calor Ella dirá Nananana Vivo solo por tu amor Una vez Le confesé Le confesé Mi amor Recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba Me amaba a mí también Me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que Volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Nananana Y tú y yo Volvemos a Nananana A ser Igual Que ayer Los dos Nananana Y con calor Ella dirá Nananana Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Nananana Y tú Y yo Volvemos a Nananana A ser Igual Que ayer Los dos Nananana Y con calor Ella dirá Nananana Vivo solo por tu amor Paso Liberación Paso Nos conocimos en el baile aquel Y me rugaron tus ojos cada vez Pero ellos no se fijaron en mí Como si sueñara un príncipe azul Mil y una noches te he visto llorar Miles de veces por el suspirar Y aunque hoy te lo es, te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras 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 que llega tu príncipe azul Aunque Aunque no he visto de sed actitud Y aunque tu sueñes un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Tú eres la reina de mi corazón Y de una noche Y de una noche te he visto llorar Miles de veces por el suspirar Miles de veces por el suspirar Y aunque esta vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras 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 que llega tu príncipe azul Chiquis Chiquis Y ya llegó Algo del Europazo de Liberación Eso es la pura bandera Hay parte de los hermanos de raza Caralina Negra Son tan funidos Todos Perdón Por tus lágrimas Si Tú no besas tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento Que te causo Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma Provoqué Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y me busqué En el desconcierto de mi ser Y de nuevo cuento Y de nuevo cuento Te hice daño Sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname He vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname Perdóname Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser ¡Gracias! Perdón por tus lágrimas ¡Perdóname! He vuelto a caber En los brazos de aquella Hoy me envío y muero Perdón por tus lágrimas ¡Perdóname! Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdón por tus lágrimas Perdón por tus lágrimas ¡Perdóname! 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 Número 4 Tú me pides que entregue la mano De la mujer que yo amo Y me dices que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quién eres tú para decirle a mi amor Que ella me ha de olvidar porque tú eres mejor Eso solo ella y Dios lo podían saber Que hasta la tumba la he de querer Oh, baby No me pidas que entregue la mano de la mujer que yo amo Ni me digas que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quién eres tú para decirle a mi amor Que ella me ha de olvidar porque tú eres mejor Eso solo ella y Dios lo podían saber Que hasta la tumba la he de querer 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 No encontrarás Corazón Que hasta la tumba la he de querer 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 La vida la he de querer Te haré por ti Que hasta la tumba la he de querer Lejos de amor Que hasta la tumba la he de querer Te haré por ti Que hasta la tumba la he de querer Que hasta la tumba la he de querer Porque hasta la tumba la he de querer Ruta récord Que hasta la tumba la he de querer Que hasta la tumba la he de querer Contestación Que hasta la tumba la he de querer 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 Porque hasta la tumba la he de querer Que hasta la tumba mi canción Raúl Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno, porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero. Amor sin palabras, un cariño sin secretos, porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe mundo entero. Amor sin palabras, un cariño sin secretos, porque no se dice nada, y lo sabe mundo entero. Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno, porque solo con mirarte, porque solo con mirarte, tú ya sabes que te quiero, amor sin palabras, un cariño sin secretos, porque no se dice nada, porque no se dice nada, y lo sabe el mundo entero. Vamos a entender ese tema, claro que sí, algo de los Bukis, aquí en la voz de Juanito Tolentino, saludos ahí para toda la banda que nos sigue ahí por el Facebook y por el YouTube, agregarnos en esta ocasión algo de Marco Antonio Solís, que los Bukis, claro que sí, suscríbete a nuestro canal La Pura Candela, y eso dice así, vámonos, dice. Si tu boquita se chocara con la mía, ¿qué hombre más feliz me harías? Si tú supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar, comprenderías porque te pido siempre dentro de mi pensamiento, entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar. Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti, y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras, eres el centro de mil cosas bellas que me hacen suspirar, cuando veo la ternura en los estrellos que tiene tu mirar. Es que mi pobre corazón, se vuelve loco y son latidos por ti, quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir, cariño. Es que mi pobre corazón, me pide a gritos, gritos juntos en mi voz, quiere llegar, quiere llegar, quiere llegar contigo a fin y con la bendición de Dios. Muy juntitos, muy juntitos. Soy bohemiano, muy loco, apasionado de verdad. De las cosas que me traen un poco de felicidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso vive el amor, vive el amor, vive esta vida que ha creado hermoso No no creen el error, no creen la niña de un gran vencedor Por eso vive el amor, vive el amor, vive la grandeza que hay a nuestro alrededor Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta Déjame saber por Dios que ya te has olvidado Porque soy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto, no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda vacimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos y me dote y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos y me dote y cuándo Un cariño tan bonito que nació de resprios en el hospital Gracias por ver con el coronavirus VINASTAL 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 Hay cosas que se ven hoy día, ya no existe aquel control que había, no entiendo con sus locuras, no se puede detener y girar, no entiendo tanta violencia, de aquellos pobres porque tanta indiferencia, que tristes son las noticias y que pocas en los niños son las caricias. Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios y así, siempre caminar, de muchas miradas vive el alma de Dios y ahí te quiero mirar. Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios y así, siempre caminar, y así, siempre caminar, eres tú mi hermano, hijo de un mismo Dios por ti, ese es el cantar. ¡Gracias! Cuando creí que había encontrado el amor, cuando me enamoré de ti, me dejaste tan solo, solo recordando, aquellos momentos que hoy tanto añoro. Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar. Y sigo esperando, estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando. Yo solo fue una fantasía fugaz, yo soñé nada más con ser feliz contigo, y ahora despierto y vuelvo a mi realidad, tú no estás. Aquella dulce fantasía terminó, yo solo quedé ilusionado, de que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez. Que solo fue una fantasía fugaz, soñé nada más con ser feliz contigo, y ahora despierto, y ahora despierto y vuelvo a mi realidad, tú no estás. Aquella dulce fantasía terminó, yo solo quedé ilusionado, de que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez. Te sigo esperando, te estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando. Te sigo esperando, te sigo esperando, te estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando. Te sigo esperando, te estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando. Te sigo esperando, te sigo esperando, te sigo esperando, que no estoy extrañando, y ahora despierto y se troisième. Te sigo esperando, se enterando, te saliendo, Te sigo esperando, te sigo esperando, Gracias por ver el video. 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 Te esperaré por ver el video. Gracias 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 por ver el video. Y nada más con una pareja que se se me no 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 Y se me hizo ningún honor Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Música Recuerda que te va y no eres mi bien No salta nuestro pasado y algún papel No me olvidarás tan fácilmente Antes de ir, piénsalo bien Me tienes en un puño corazón No sé si tengo la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero y que te quiero ¿Qué más te va a ofrecerte para ir a un besete? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar En realidad solo quería felicitar Ya lo ves por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran bromas, verdad Y mis palabras fueron solo soledad En realidad yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, sí, eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debe ser Y olvídate de mí Te escribo una vez más No sé Si guardé la carta La vuelvo a romper Cariño Te empiezo a extrañar Y tú Si no estás conmigo ¿Con quién estarás? Es mi castigo De tanto imaginar Que estés con él Muy tranquila Encerrada en el cuarto Comiendo pastel Voltearás mi retrato No me quieres ver Tú con él Como fruta servida en el cuarto Banzana con miel Que disfrute en sus ratos El sabor de tu piel Tú con él Tú, 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 tú Tú con él Encerrada en el cuarto Buscando en el desmal Un calcet sin grabar Me encontré sin querer Tu fotografía Dedicada atrás Con un corazón Con tu frase más bella Para ti con amor Y no pude evitar Una lágrima Que cayó por mi cara Y al abrir la ventana Se voló Viento Tú que puedes volar Si la ves Dile que No he podido olvidarla Dile Que de nada sirvió El adiós Otro amor El tiempo en mi distancia Que la quiero Mucho más que ayer Descubrí a ver su fotografía Yo nací para amarla ¡Venga! ¡Venga! Que te estoy esperando Con los brazos abiertos Bésame Bésame Tócame Contágiate del calor Que me está brotando Mírame Quiéreme Bésame Tócame Óyeme Ándale Cómeme Mírame Mírame Quéreme Bésame Tócame Óyeme Ándale Cómeme La pura candela En tu pelo Tengo yo El cielo El cielo en tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna En tus lágrimas Sabor De mar En tu boca Y un panal De miel En tu aliento Escucho ya Tu voz Por tu pelo Y por tus brazos Por tus ojos Y tu boca Por tu lágrimas Y vos Me muero Tú Eres todo lo que anhelé Y Por eso me enamoré Siento Campanitas Muy adentro Del corazón En tu pelo Tengo yo El cielo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor De mar En tu boca Y un panal De miel Es el tu aliento Escucho ya Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Me muero Estoy Enamorado Y voy Ilusionado Ladrón 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 No sé Serán tus ojos O tu boca O tu pelo No sé Será lo terzo De tus manos O tu cuerpo Tal vez Será el color De tu mirada O tu aliento Será Que yo te tengo Atrapada En mis sueños Estoy Enamorado Y voy Apasionado De todas Esas cosas Que hacen verte Tan hermosa Para mí Estoy Estoy Enamorado Y voy Ilusionado Por este amor Profundo Que me ha hecho En este mundo El más feliz Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero no te la pido Yo nunca pido nada Y digo que no Que no Que no Y digo que no La pura candela No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo Y no sé pedir Y no sé rogar Y no sé llorar Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Te pongo de rodillas Ante ti Pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Pero no lo sabes Quizás en mi sangre Pero no lo sabes Sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no Cariño Quiero tu vida Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Lloro sin lágrimas Lloro sin voz Nadie me escucha Ni siquiera Dios Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas Ante ti Pero no lo sabes Pero no lo sabes Beso a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Pero no lo sabes Estás en mi sangre Pero no lo sabes Sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no Y el saludo cordial Para Maleni Saludos Morena No sé que te estoy haciendo daño Estoy matándote de pena Ay, morena Pero es que sigo encadenado A ese recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay, morena Cuando te abrigo yo buscaba Cortar de golpe su cariño Ay, morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No No he podido, no Ay Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, morena Morena Y para qué te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para qué te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Y esa es la guitarra de Luis Alberto Morroy No voy a olvidarla Y esa es la guitarra de Luis Alberto Morroy Pues solo te rompiste No voy a olvidarla Por más que tú te rompo el corazón No voy a olvidarla 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 Acariciando tu mejilla rosada, siento tu respiración acelerada Beso tu frente y tu callada, 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 callada Miro tus ojos y tu boca entreabierta, como diciéndome que esperas, que esperas Tomo tu pelo entre mis manos y tú, callada, 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 callada Toda mi vida se hace corrida frente a ti, oh sí Para llenarme minuto a minuto de ti Cuando te miro ya no pienso más en mí, oh sí Y tú, callada, 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 callada La pura candela Escúchame mujer, lo que te quiero decir Eres lo único en mi vida, yo sin ti no sé qué haría Aún así me siento bien, pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones, por favor no me abandones, no Porque eres tu amiga mía, lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría, eres mi razón de ser Porque esto que por ti yo siento nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento si te digo Siempre estoy pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti La primera vez que disfruté de tu sonrisa Loco ilusionado el corazón, hablo deprisa Tienes más belleza en tu mirar Hermosa niña Pero en tus adentro se quedó Alma de niña Alma de niña Yo te amé, te amé Alma de niña caprichosa Alma de niña Yo te hice dar un manantial para tu rosa Alma de niña Cuerpo de diosa Tanta belleza te hizo ser tan vanidosa Alma de niña Cuerpo de diosa Lo que yo busco en el amor Es otra cosa Sabe, tuve tantos trabajos Fui lavaplatos, mesero y cocinero Peón y albañil Ayudante de mecánico Un mil usos cualquiera Pero ahora les quiero contar de cuando era taxista Un día me abordó un muchacho Y me dijo Hey chofer Písale al gas Tanto sin verla ya no aguanto más Párese por favor Voy a llevar flores para mi amor Y fui manejando Y él comprando Lindas flores Seguir Sí, 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 sí Manejando Y él silbando Con sus flores En cuanto llegamos a la dirección Me dijo que lo esperara Y corrió a buscarla Después de unos minutos Aquel león que llevaba yo de pasajero Regresó convertido En el más pequeño ratón Y me dijo Hey chofer Dale otra vez Me equivoqué En esta calle no es Y le pregunté Dígame en qué lugar Y me respondió Me guste aquí Vaya sin preguntar Y fui Manejando Y él llorando Con sus flores Seguí Sí, sí, sí Manejando Y él tirando Lindas flores Seguí Sí, sí, sí Manejando Y él llorando Con sus flores La pura candela La pura candela Y él llorando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!